¡Suscríbete al canal! ¡Hey! ¿Cómo están? El día de hoy tenemos una dinámica diferente. Hoy vamos a hacer un entrenamiento de superhéroes. Vamos a trabajar una sesión de superhéroe. El día de hoy está enfocado en Batman. Seguramente lo ubican, querido por uno, odiado por otro. Vamos a un trabajo súper increíble. Espero que les guste. Hoy vamos a cambiar la dinámica de lo que hemos estado haciendo. Vamos a realizar nuestra sesión de ejercicios, nuestros ejercicios durante lapsos. Vamos a hacer las recomendaciones que lo hagas dos o tres veces, hasta cuatro quizás, si te sientes con la capacidad y te sientes todavía con mucha energía. Pero vamos a hacer tres minutos continuos, todas las vueltas que podamos realizar con nuestro circuito. Vamos a realizar siete ejercicios. Siete ejercicios increíbles que tienen que ver con cómo se tiene que preparar un superhéroe. Recuerda que todo el cuerpo tiene que estar involucrado. Vamos a hacerlo con toda la actitud, buscando esas posiciones y esos ejercicios, esas secuencias para sentirnos súper, súper activos. Espero que te encuentres ya listo. Vamos a hacer un pequeño calentamiento para empezar con esto. Va a ser bastante exigente lo que hagamos. Vamos. Vamos. De abajo hacia arriba. Vamos a empezar. El pie bien apoyado en el piso y flexionamos nuestra pierna. De manera suave. Venga. Flexionamos. Vamos a cambiar de pierna. Eso es. Muy bien. Vamos a empezar a lubricar nuestros tobillos, a involucrar nuestras rodillas. Las separamos a la altura de los hombros. Hacemos una flexión. Vamos a evitar hacer círculos, porque no sabemos qué tan listos están nuestras articulaciones todavía para hacer círculos, pero sí vamos a hacer una pequeña flexión. Esto nos va a permitir activar nuestras piernas de manera cómoda. Y flexionamos. Eso es. Bien. Vamos a hacer círculos con nuestro torso. Apoyado en nuestra cadera. Bien. Venga. Eso es. Ahora vamos con una flexión del tronco. Vamos abajo al piso. Dos tiempos. Y subimos. Venga. Vamos a calentar bien. Nuestra sesión del día de hoy requiere estar listos. Super activos. Espero que nos estén comentando a través de todas nuestras redes cómo se sienten. No olvides ponernos algún comentario. Nos encanta recibir los comentarios. Si tienes alguna duda con el trabajo que hemos hecho, por favor, compártenoslo. Vamos con nuestros brazos. Vamos a subir y bajar. Venga. Empezamos a calentar nuestros hombros para que estén listos. Vamos a dar golpes. Vamos a hacer rodada. Venga. Vamos a prepararnos. Un circuito súper divertido. Cambiamos. Vamos a flexionar nuestros codos. Eso es. Flexionamos brazos. Extendemos. Así. Muy bien. Ahora hacia arriba. Listo. Muy bien. Estamos. Último ejercicio. Vamos a flexionar nuestra cabeza. Adelante y atrás. Eso es. Bueno. Les voy a recordar. Vamos a trabajar tres minutos. Toda nuestra secuencia de ejercicios. Y hacemos, por lo regular, seis repeticiones de todos. Yo te voy a ir recordando. Trata de hacerlo más continuo. Ve a tu ritmo. Todas las vueltas que puedas hacer en tres minutos. Y esto lo vamos a hacer, en este momento, lo vamos a hacer tres veces. ¿Estás preparado? ¿Ya estás preparada? Venga. Con mucha, mucha actitud. Empezamos. Quince segundos. Inhala. Prepárate. Vamos a hacer una sentadilla. Una sentadilla con un push. Vamos a cuidarnos. Cuidarnos de quien se nos acerca. Recuerda. Estamos haciendo un entrenamiento tipo Batman. Preparados. Sentadilla y empujamos. Lateral y empujamos. Venga. Eso es. Abajo. Trata de apretar tus piernas. Y así. Empuja con fuerza. Eso es. Estás quitando a alguien de enfrente. Venga. Muy bien. Empujo. Seis. Muy bien. Ahora vamos a hacer golpes. Vamos a realizar diez golpes. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Muy bien. Ahora vamos a hacer desplantes. Desplantes poniendo guardia. Vamos por seis. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Eso es. Ahora vamos. Vamos al piso. Vamos a hacer toque de hombros. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Muy bien. Vamos arriba. Vamos a hacer. Aquí. A rotar. Vamos a hacer otra vez golpes. Pero cruzamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Muy bien. Vamos al piso. Ahora. Seguimos. Hacemos un abdominal. Subimos. Golpe. Golpe. Abajo. Golpe. Golpe. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Muy bien. Arriba. Vamos a trabajar. Climbers. Importante. Trata de hacerlos. Continuos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Muy bien. Ahora vamos a hacer un ejercicio que involucra muchos movimientos. Me coloco en plancha. Voy a bajar. Esquivo. Y vuelvo a subir. ¿Qué te parece? Sígueme. Voy abajo. Ruedo. Y arriba. Eso es. Dos. Y arriba. Tres. Cuatro. Muy bien. Vamos de nuevo. No nos detenemos. Uno. Empuja fuerte. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Muy bien. Vamos con golpes. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Muy bien. Ahora vamos con el desplante con guardia. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Muy bien. Vamos al piso. Voy a bajar rodillas. Este está un poquito más sencillo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Muy bien. Ahora vamos con golpe cruzado. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Venga. Vamos. Casi se acaba el tiempo. Vamos. Abdominal. Subimos. Dos golpes. Uno. Dos. Venga. Uno. Tres. Tú puedes. Uno. Uno. Cuatro. Dos más. Uno. Cinco. Venga. Seis. Eso es. Preparados. Vamos por climbers. Jalamos las rodillas hacia los codos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Muy bien. Están preparados. Vamos abajo. Hay que rodar. Arriba. Voy a hacer uno más. Abajo. Y me empujo. Y tengo que subir. Muy bien. Eso es. Terminamos la primera vuelta. Esto vamos a realizarlo dos veces más para hacer tres. Si crees que puedes realizar una cuarta, inténtalo. Tú puedes. Vamos a mantenernos ahora hidratados. Vamos a beber un poco de agua. Es importante recuperarnos. Antes de hacer la siguiente vuelta. Recuerda que estamos haciendo intervalos de tres minutos. Tres minutos. Y vamos a descansar. Dos. Entre cada uno de ellos. Para recuperarnos bien. Para hacer los ejercicios. Lo voy a recordar. Estamos haciendo sentadilla y empujo. Mientras más abajo sea tu sentadilla es más complicada. Si recién te estás adaptando y no tenías mucha actividad. Trata. Trata de hacerlo media sentadilla. Si puedes hacerla más compleja. Abajo. Lo más abajo que puedas. Cuidando que las rodillas no pasen la punta del pie. Muy bien. Después vamos con golpes. Los dos pies alineados. Tira con fuerza. Pon. Mucha fuerza cada golpe. Venga. ¿Sale? Siempre la guardia arriba. Vamos a hacer seis golpes. Después vamos con desplante. Como si te protegieras con un escudo. Cuidando que la rodilla no pase la punta y que la rodilla de atrás no toque el piso. Súper importante. Aquí. Y cambio. ¿Sale? Después vamos con los toques de hombros. Ese ya lo hicimos. Voy a hacer una versión un poquito más cómoda. Aquí. ¿Sale? Alinea la mano con el hombro. Este está un poco más sencillo. Muy bien. Estamos listos. Se han pasado dos minutos. Venga. Con mucha actitud. Estás haciendo entrenamiento de superhéroe. Venga. Estás listo. Sentadilla. Empuja fuerte. Empujo. Venga. Eso es. Vamos por la segunda vuelta. Ustedes pueden. ¿Cómo te sientes? ¿Estás cansada? ¿Estás cansado? Venga. Siempre se puede un poco más. Dale. Seis. ¿Listo? Vamos con golpes. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Muy bien. Desplantes. Cúbrete. Como si trajeras una capa. Echa ahí. Venga. Continuo. Mi paso largo. Mientras más largo mejor. Cinco. Seis. Muy bien. Voy al piso. Este es un poco más sencillo. Toco hombros. Mi espalda tiene que estar recta. Trata de apoyar bien tus manos alineadas con los hombros. Cinco. Seis. Muy bien. Vamos arriba. Vamos a cruzar los golpes con mucha energía. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Muy bien. Voy al piso. Trata de hacer todas las respeticiones que tú puedas a tu ritmo. Uno. Dos. Uno. Dos. Venga. Fuerte los golpes. Arriba. Si requieres apoyo, puedes apoyarte de un sillón, de un mueble, algo que apoya tus pies. Será más fácil subir. Venga. Una más. Arriba. Golpe. Muy bien. Muy bien. Ahora, vamos a hacer climbers. Vamos al piso. Mientras más rápido los hagas, son más difíciles. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Muy bien. Último. Importante. Vamos a hacer nuestra rotación pegando los brazos al cuerpo y lo más rápido. Voy a hacer cuatro, pero lo voy a hacer súper rápido. Tú hazlo a tu ritmo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Muy bien. Cambio. Una más. Todavía hay tiempo. Seguimos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Vamos con golpes. Fuerte. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Vamos con golpes. Vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Muy bien. Voy al piso. Esta es la versión compleja. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Pueden hacerlo con las rodillas en el piso. Listo. Muy bien. Arriba. Seis golpes más. Dos. Tres. Fuerte. Cuatro. Cinco. Seis. Muy bien. Vamos por abdomen. Puedo apoyar mis pies. Abajo. Uno. Dos. Uno. Dos. Venga. Vamos. Ustedes pueden. No se detengan. Tres. Cuatro. Cinco. Una más. Seis. Muy bien. Vamos con climbers. Preparados. Súper rápidos. Estos puedo hacerlos cómodos. A máxima. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Muy bien. Último ejercicio. Bien apretado. Súper rápido. Uno. Apretado. Brazos extendidos. Voy abajo. Dos. Tres. Trata de hacerlo en un movimiento. Cuatro. Muy bien. Lista. La segunda vuelta. Queda una. ¿Cómo te sientes? Vamos a beber un poco de agua. Vamos a recuperarnos. Importante. Voy a aprovechar este descanso. Para dar una progresión al trabajo que estamos haciendo. ¿Vale? Voy al piso. Estoy aquí. Voy al piso. Y voy a rodar. Desde aquí puedo subir. En dos tiempos. Puedo subir con rodillas. Esta también. Sería una versión mucho más fácil. Subir en rodillas. ¿Vale? Voy abajo. Y hago mi rotación. Y arriba. Apoyando rodillas. Podemos hacerlo más complejo. Hazlo en un solo movimiento. Abajo. Ruedo. Y me impulso. ¿Vale? Esto estaría un poquito más difícil. Cualquiera de las dos formas nos sirven muchísimo. Importante. Vamos a adaptar todos los movimientos a nuestra capacidad física. Cómo te sientas. Pero sobre todo que te exijas. Siempre podemos un poco más. ¿Están listos? Venga. ¿Están listas? Queda muy poco. Vamos a descansar. Eso es. Vamos a movernos. A recuperar. Este estado mucho más exigente. Es importante regalarnos este tiempo. ¿Listos? ¿Listas? Vamos. Sentadilla. Y empujo. Como si tuvieras alguien enfrente. Y empújalo. Cuatro. Cinco. Seis. Venga. Golpes. Tira con fuerza. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Muy bien. Vamos ahora a cubrirnos con la capa. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Muy bien. Vamos ahora al piso. Me quedo arriba. Tocando hombros. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Muy bien. Regresamos a los golpes. Pero cruzados. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Muy bien. Vamos al piso. ¿Cómo se sienten? Venga. No dejen de moverse. Puedes hacerlo un poco más cómodo. Pero no dejes moverte. Exígete. Esfuérzate un poquito. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Muy bien. Ahora vamos por climbers. Mucha frecuencia. ¿Listos? Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Muy bien. Ahora vamos por climbers. Mucha frecuencia. ¿Listos? Uno. Dos. Tres. Cuatro. Muy bien. Vamos por la segunda vuelta. Tenemos tiempo. Uno. Dos. Empuja fuerte. Tres. Esto es un poco más sencillo. Una media sentadilla. Arriba. Hago una vuelta. Una flexión. Pero cuido. Seis. Vamos por golpes. Bien apretados. Acompaña con tus piernas. Tú puedes. Venga. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Eso es. Ahora vamos por desplantes. Un poco más sencillos. Arriba. No tan profunda la flexión. Vamos a dar un paso. Y flexionamos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Muy bien. Ahora vamos al piso. Tocamos hombros. Apoyo mis rodillas. Espalda recta. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Muy bien. Regresamos a los golpes. Pero hacemos un cruzado. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Muy bien. Vamos al piso. Si requieres hacerlo más fácil. Apoya tus pies. Apoya tus pies. Bajamos. Subimos. Puedes apoyar también de tus piernas. Tiro dos golpes. Y me apoyo de mis piernas para subir. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Venga. Seis. Muy bien. Aquí vamos a hacer climbers. Tres. Flexiono. Uno. Dos. La rodilla al codo. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Muy bien. Vamos al último ejercicio. Voy abajo. Hago mi rotación. Apoyo mis rodillas. Y me levanto. Si puedes empujarte. Está muy bien. Es un empuje desde el piso. Abajo. Ruedo. Y me apoyo. Eso es. Bajo. Giro. Y me apoyo. Mis rodillas están apoyadas. Último. Giro. Y arriba. Eso es. Muy bien. Hemos terminado las tres vueltas. Como hemos platicado antes. Puedes realizar dos vueltas. O cuatro. Dependiendo cómo te sientas. Trata de no guardarte nada. Mantenerte activo. Búscate un espacio para hacerlo. Esto te va a poner con más energía. Te va a poner feliz. Es importante. Mantener esto como un hábito. Hidrátate y come bien. Nos vemos pronto. Gracias por acompañarnos. Nos vemos. Homs. Tops. Tops. Gracias por ver el video.